Tranqui, yo perreo sola Ey, yo perreo sola Ok, ok Ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves, bebida de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, pero amor, eres una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor de este amor poda El DJ la Pony se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Humi se pone gallaquita Te llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perreo sola Ey, ey, ey Ella perreo sola Ella perreo sola Ella perreo sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la otra son una diabla Y ahí se puso a mini falta Yo pili en la luz y gusto en la guarda Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey, y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las 12 no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola ¡Suscríbete al canal!